¡Grabación y... ¡Ah! Hay grabación... ¡Amigos! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Se con el stack y de vuelta ¡Voy papi! ¡Me dice la rata! ¡Oh! ¡Larga, larga, larga, sultán! Ahora, mi función en esta ronda está hecha Me da miedo hacer el guiño a cámara ¡Uf! Sí Me está disparando Con poca habilidad No tiene mucha habilidad Está en punto ya Se metió en punto Vale, voy Haciendo sus cosas de pop ¡Voy a poner ya! ¡Tarkey, let's get it! Menos mal, menos mal La mocha más falsa que he pegado en mucho tiempo también Bueno, pues... Mucha vez, Tarkey ¡Buena, eh! Yo he ido a poner como un titán Y me han pintado la cara Me tomó luego, me toné Uno, larga Medio y larga, eh Muerto, uno Bomba Flasheo ¡No, viene! Sí, sí Piqueamos, Starkey Right now Le he dado una bala Hasta uno de vida Estaba robando las malas dos Para tirarnos los pies Te voy a seguir con la de gol Vamos allá Bueno, bueno Todo muy bien, la verdad, eh Estoy detrás de ellos, eh Dime que sí Dime que sí Voy a guiñarle el ojo a la cámara Alto, puto ¿Y el otro? No, 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 no Ahí te lo dejo, crack Ahora he guiñado el ojo y ha salido bien Dejabú Tengo apartment ¿Es it you? Una aquí arriba Claro, pero ¿cómo te pones a tirarme un bolo? Eh, chica, tiro Vamos a ver Buenísima Let's go Tengo a partir Tengo a partir Wombo combo Uff Ojo el otro, eh Apartments puede ser, maybe No me lo creería Esto sería espectacular, eh Venga usted por aquí, por favor Interrogante Poniéndolo nervioso Está larga el tío Me pican los huevos Salgo Vanoscope Larga, larga Let's go Uy, uy, uy Vale, está aquí Me muevo Me cago en las putas Me ha salido muchísimo de repente ¡Ojo! ¡Ey! Yo lo asusté por el chat también a la vez Le he visto el boom Por favor, que no sea innovadoso, tres Estoy otra vez aquí arriba, Naps ¿Tiran cosas por corta hasta aquí? Venga, por favor ¡Ojo! ¡Waah! ¡Gaah! ¡No! ¡Holy fuck! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Oh my god! Del susto he disparado el taser y me lo he cargado, chaval ¡Starky 7-0, lapicero! Cómprate algo para hacer magia, Starky Cómprate algo para hacer... Toma, toma Te lo compro yo ¡Triko! ¡Juntan, corta! ¿Esta es la mía? No entro, no entro ¡Larga puede ser, eh! Te tengo larga ¡Largao! Sí, sí, hay unos largos de total en corta, sí, sí ¡Uy, uy, uy! Bueno, 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 a verlo ¡Oh, tú lo hable! ¿Qué ha pasado? 8-0 Vale, nadie en apps Uno en larga Me mira arriba Y el otro tiene... ¡Pit! ¡Pit y larga, eh! ¡No! ¡El de larga! 9-1 al de pit ¡Se ha quedado pillado! ¡Ojo, lo mata, Starky! ¡Mátalo! ¡9-0, Starky! ¡No me lo creo! ¿Te puedo flashear desde apps y saltas rápido, pit? Yo te voy a meter cuatro flashears ¡Pucha, vente, vente! Vale, vente, 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 vente Vamos a ir por apps Me vas a tirar la doble ¡Ojo! Menos 42 Me ha piqueado No me lo creo ¡Holy fuck! ¡El otro! ¡Hostia! ¡Hostia! Pero cuántas veces lo hemos paseado ¡Dios mío! Sería espectacular, Starky ¡Sí, sí, sí! ¡No puedo! ¡De Starky, sí, eh! ¡Mamma mía, pobrecillos, bro! Pero no tendrían por qué ser un rango bajo O sea, somos Supremi Global aquí, ¿sabes? Ya, tío, pero no lo entiendo Ojo, pero ya tengo razón global y me rayo, ¿eh? ¿Cómo? Pero ¿Qué me estás contando? Pero vamos a ver ¿Qué son el Mickey y el Iberru? Amigos, gracias a todos por ver el vídeo El Starky No lo chupen aún No se lo merecerá Solo han paseado a dos personas en una ronda En un dos, a dos Starky Muchas gracias por estar en este vídeo Amigos Gracias por verlo Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! See you next time ¡Suscríbete al canal!